Hola, qué tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 revela la clave para que puedan haber dos grandes premios en España y bueno, como sabemos su CEO, Stefano Domenicali, desveló las perspectivas de la mismísima Fórmula 1 respecto a la compatibilidad de dos competencias en España a partir del año 2026 que como sabemos para esa misma temporada va a comenzar la nueva reglamentación técnica no solamente de coches sino que también de unidades de potencia, motores que además funcionará, que seguirán siendo híbridos y además que seguirán siendo híbridos con más potencia pero que solamente utilizarán combustibles sintéticos y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. A las puertas de la próxima competencia, el calendario de la Fórmula 1 y el Gran Premio España, el CEO del Gran Circo habló acerca del proyecto Madrid y de las perspectivas de la competición con ambos trazados y bueno, como sabemos la confirmación de la llegada de Madrid a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026 sirvió la incertidumbre de los promotores del circuito de Barcelona o circuito de Cataluña como quieran decirle, al haberse surgido un gran rival un gran rival y bueno, por esto y ante los diversos candidatos surgidos alrededor del planeta Montmeló se llevó a cabo un gran plan de renovación de las instalaciones con el propósito de lograr asegurar su futuro en el calendario más allá de la temporada 1026. Bueno, aunque no sería la primera vez que España albergue dos competencias en la Fórmula 1, la continua estrategia de expansión del Gran Circo hace cada vez más difícil la consistencia de los dos eventos. Estefano Dominicali, CEO de la categoría reina del automovilismo internacional, o sea la Fórmula 1, habló acerca de esto en una entrevista con el medio AS y bueno, Madrid está inyectando un nuevo entusiasmo en Europa. Un circuito en un entorno urbano permitirá desarrollar un plan de movilidad integrado con la ciudad. El trazado que nos presentó IFEMA es muy interesante y propone un nuevo enfoque para los eventos Fórmula 1 beneficiando tanto a los equipos como a los aficionados. Es una gran oportunidad y hay mucha expectación, pero también es crucial que todo esté bien organizado. Eso aseguró el dirigente italiano y bueno, la posibilidad de que el país tenga dos competencias beneficiaría a las dos partes. El mercado español aún tiene margen de crecimiento y potenciado por el fanatismo hacia los dos talentosos pilotos locales como son el español Oriundo de Oviedo, Asturias, Fernando Alonso, así como también el madrileño Carlos St. Junior. Y bueno, Dominicali tiene claro que no es posible que todos los eventos puedan coexistir y bueno, con Fernando, Carlos y otros patrocinadores interesados existe la posibilidad de tener dos carreras. Es difícil, pero no quiero descartarlo. Evaluaremos la situación en su debido momento. Eso aseguró precisamente y bueno, en cuanto a Barcelona, Dominicali elogió el trabajo de mejora de Oriol Sagrera, el consejero delegado del del circuit de Cataluña o circuit de Barcelona, como quieran decirle. Y bueno, desde que asumió la responsabilidad, su gestión ha sido increíble, muy profesional. No solemos hablar públicamente lo que está bien o mal, solo nos interesa mejorar lo que ofrecemos a los aficionados y patrocinadores. Nuestro objetivo para Barcelona es un evento que involucre más a la ciudad. Eso aseguró para concluir el mismísimo Dominicali. Bueno, los promotores se tomaron bastante en serio estas directrices, precisamente. Sin embargo, la decisión aún está pendiente para ser tomada y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Ciao.